En una villa nació, fue deseo de Dios, crecer y sobrevivir A la humilde expresión, enfrentar la veracidad Con afán de ganarse a cada paso la vida En un potrero forjó una zurda inmortal Con experiencia sediente, ambición de llegar de cebollita Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primero Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar ¡Gracias de Viena! En una villa nació, fue deseo de Dios, crecer y sobrevivir A la humilde expresión, enfrentar la adversidad Con afán de ganarse a cada paso la vida En un potrero forjó una zurda inmortal Con experiencia sediente, ambición de llegar de cebollita Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar Al poco que debutó Maradón, Maradón La doce fue quien corrió Maradón, Maradón Su sueño tenía una estrella Llena de gol y gambetas Y todo el pueblo cantó Maradón, Maradón Nació en la mano de Dios Maradón, Maradón Sembra alegría en el pueblo Lleno de glorias de suelo Carguna cruce los hombros por ser el mejor Por no venderse jamás Al poder enfrentó Curiosa debilidad Si Jesús tropezó ¿Por qué no habría de hacerlo? La fama le presentó Una blanca mujer De misterioso sabor Y prohibido placer En su habitual deseo Y usarla otra vez Involucrando su vida Y es un partido que hoy día El Diego está por ganar Al poco que debutó Maradón, Maradón La doce fue quien corrió Maradón, Maradón Su sueño tenía una estrella Llena de gol y gambetas Y todo el pueblo cantó Maradón, Maradón Nació en la mano de Dios Maradón, Maradón Sembra alegría en el pueblo Lleno de glorias de suelo Maradón, Maradón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!